Aquí aparece una firma del señor Percy Fernández con unos signos hacia abajo, pero curiosamente aquí aparece con los signos hacia arriba. Esto es totalmente grosero. Estamos presentando ante la Fiscalía documentos administrativos millonarios con respecto al tema del BRT, en la que se ha podido detectar por parte de la Auditoría Interna una observación en la firma del señor Percy Fernández. Yo voy a mostrarle a ustedes los contratos administrativos en la que aparece la firma del señor Percy Fernández totalmente distorsionado con respecto a otros tipos de contratos y obviamente eso ha saltado a establecer que esas firmas del señor Percy Fernández son totalmente fraguadas. En estos momentos yo voy a presentar ante el Ministerio Público con la finalidad de que sea el Ministerio Público que pueda convocar a todas las personas que están firmando el contrato para que se les pueda prestar su declaración testifical. En estos momentos voy a pedir a la Comisión de Fiscales pueda ordenarse elabore un estudio grafológico de estas firmas a efecto de que se pueda ampliar la denuncia por el delito de falsedad material y falsedad ideológica. Gracias. 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 Gracias.